bueno nos encontramos en un vídeo más chicas a compartir otra alegría verdad de compartir linda porque y olguita no al otro día lo vamos a de verdad repetir no estábamos también comentando de con carito de que ella quisiera aprender a andar en moto y la verdad si quisiera aprender este me gusta mucho ver también a las mujeres cuando andan eso eso como que me gustaría aprender a mí de verdad le da miedo al principio alguno no saber de miedo porque ya me pegado en varios son matoncitos pero igual antes tenía como el deseo de aprender a manejar y el carro que lo intenté manejar carro sí pero el problema fue que como que no así no se hace y olguita le costó aprender a usted y la verdad me costó mucho por él porque porque me daba miedo a finales las motocicletas a los muchachos porque en la que anduve era él era novia de mi mamá en la que anduve aprendiendo primero de muchachos y ahí como dos veces me caí nunca la o sea me caí de digamos que me fue hecho y ahora sino que yo me caía que yo casi no tengo muchas fuerzas las piernas que me iba y yo las acostaba y un día que ven que me vine y un solo si se me fue le quebré la la bocinita donde iba bocina si era bocinita la que andaba dos bocinitas a le había puesto bocina a la moto y le dije que cuánto va y me dijo no me dijo no y yo con aquella pena a cuba aquella vez le quebré el espejo también pero ahí fue porque yo la dejé ir de un solo pensando que nos iba a quebrar y el espejo solo con medio y yo este salir como la carretera porque cuando se quedan mandadas y en su cantón uno fíjese que ahí en la carretera pierde el miedo el cliente ahí se pierde el miedo porque cuando cruzan pues yo los ojos cierro cuando veo con redes si a mí en la carretera me da miedo porque es mucho accidente que se miren motociclistas pero el favorito es de noche porque ahí es un menos gráfico caída más un poquito porque a veces vienen carros de repente que como que te hacen que te caiga los trailers si los mueven a uno dicen y acerto cuando van los trailers si llevan por la velocidad que llevan llevan una brisa bastante fuerte porque ahí por mi casa al lado de arriba hay un pedrero bien feo yo a ese pedrero le tenía un miedo y la moto me la prestaron pero esa moto es altísima yo no la alcanzo con los pies no es que el muchacho que iba atrás la arranca y él se sube o sea yo me siento en el tanque y él se siente atrás ya cuando ya la lleva y caminando él se siente para atrás y me siento normal y yo en ese día ahí perdió el miedo así en la carretera en la carretera para perder el miedo de la moto o sea hay que salir a la carretera si a mí sabe cual es mi miedo o sea por ejemplo saliendo de aquí donde estamos ahorita a la carretera cuando uno va a hacer el cruce ahí si es un poquito peligroso el cruce porque digo yo tal vez me voy mal y voy a estrellarme al otro lado o me pego a un carro no fíjese que para eso hay que como dice uno aquí hay que cabecear para todos lados como el chingo aunque sea en sentido un solo sentido pero como a esa gente que se pasa si no y o sea no y eso hay trailers que escapan a sacar a los que van en la moto no respetan de decirlo sino que si no están listos a orillarse se los pasan llevando a mí me pasó algo así también yo sufrí algo un medio toque de un carro ajá o sea me sacó me sacó no fue que me pegó fuerte fuerte solo me sacó y o sea se me cayó la moto es que hay veces sabes cuál es el problema de que hay veces que las personas porque lo ven en moto a uno lo menosprecian y creen que por andar en moto pueden hacer lo que ellos quieran a carretera si mira ahí porque no hacemos un reto de montarnos en esa cosita está muy chiquito está muy chiquito se la dan pachita de verdad se llama guapo toquelo holguita es que piensa que pacha le trae guapo 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 no 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 le tenga miedo mira pues piensa que pacha le trae ah si va pobrecito a la mamá se le murió ah de verdad se le murió la mamá cuesta que se crezcan así ¿verdad? si pero si es bien bonito bueno pues vamos a avanzar nosotros si tenemos suerte porque los números lo siguen mire y él la va siguiendo el algo ha sentido que piensa que pacha para donde a mí viene si pero si él es bravo no hay que hasta abra la boquita porque piensa que pacha le trae guapo mira mira es porque se quedó sin mami sin mami y tiene pastilla vamos a avanzar pues ahí está una moto vamos a avanzar a la caro vamos a avanzar a carito ahí o fíjese carito que primero usted tendría que ver si alcanza la moto no fíjese que cuando uno tiene miedo a veces es mejor hacerle caso al miedo sí porque o sea puede pasar algo que tal vez no está pensado sí porque esa vez que aprende a andar en carro como le digo tenía un poquito temor y al momento de querer me ganaron los nervios y aceleré mucho y por querer frenar metí más la patria de verdad y que agarró algún carro digamos automático estándar era un estándar era un hi-look oiga era un hi-look pero como era del novio de mi prima en ese tiempo ajá él no me cobró nada vi buena gente de verdad es que andaba buscando novio tenía que aguantar todo lo que fuera ah vaya yo a la moto no la alcance mucho yo sí a parar aquí que a la cara le alcanza bien ahí está sí ya anda en moto ya le cumplió ya le cumplió cree que ya se le cumplió oiga para que se le cumpla tiene que encenderla y todo bien ya la ve que ya está fue raro fue raro ay con cuidado no pues siquiera tuvo el privilegio no hay cuidado tenganme porque yo siento que le me basta yo no ve yo no mucho la cárcel no tiene que estar de puntilla pero es así cuando ya se sienta sola si se baja un poquito porque ahorita está ajá quita la puesta ajá no hijo a mí me gusta hacerle los cambios cuando la va aquí cuando la va allá no fíjate que yo pensaba que que los cambios costaba pero no no cuesta lo mismo que me cuesta es pitar o poner la pillas porque yo los que voy aquí se están esperando no no cállese qué pasó un gusano no no yo les tengo miedo también queman 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 mire ahí está acérquese ahí el gusano acérquese acérquese acérquelo queman es verdad es que este es un gandotote pero gandotote ese palo que está ahí ajá ese palo echa uno no si hasta piel o tiene así bastante ajá los de cablote también y estos son parchados si así no y fíjate que o sea ay no no cuando cuando le pican a uno o sea hay uno que quema un ronchero un sarpullido bien raro que agarra uno así que va con el cienfie también cuando cuando este como que quema también si el cienfie quema quema bastante nosotros así les tengo miedo si da miedo bueno pues y y hablando de miedo ya no se van a animar a la moto este así está bien así apagadito ajá apagadito si el problema es que si voy a estrellar la cámara la voy a apagar después no de verdad no pero voy a llegar a prender algún día no pues a mí me llevo mentira una vez ajá y un primo mío me estaba enseñando y yo le decía siempre que me agarrara de esa parrilla activa ajá entonces y un día va me la llevé cuando yo dije él sí va detrás de mí que puche cuando voltea a ver atrás había quedado ajá 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 ya iba usted en marcha ajá 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 a mí sí me da miedo la verdad quizás fue lo que pase como le digo cuando quería aprender a andar a andar en el carro pero si quiere aprender en que tengo miedo no o sea todo animar sí por ahí me llama más atención y encontrar a alguien que le quiere enseñar a uno sí porque eso es otro también que no cualquiera le va a querer enseñar a uno sabiendo verá que si se cae uno ajá es que lo más común tendría que uno aprender en una bajita ajá yo cuando aprendí el poquito que se aprendí en una no esta no es bajita pero es que usted es un poquito más alta que nosotros yo ahí ni siquiera toco no toco yo empecé María Elisa ajá ajá de esas ajá una pequeña una una este una como de la Freedom que han salido ah la Freedom esa ahí ahí se puede aprender fácil o una onda pequeña ajá una 110 una 125 una de las bajitas pero va a llegar a aprender carito ojalá que si así sea que aprenda porque si o sea se le metió en mi cabecito a que quiera aprender a andar en moto y no solo en la cabeza y quien cuando quiere algo se le mete que puede cuando se quiere se puede si ojalá algún día encuentre un valiente que me quiera enseñar ya lo voy a encontrar no se preocupe se ve cuando yo compre mi moto vaya holguita holguita le va a enseñar así como aprendió en bicicleta si le voy a enseñar esa bicicleta ya podemos andar en bicicleta y eso es lo que yo no podía podía manejar en moto y no en bicicleta y no en bicicleta pero es como ya si voy a la escuela y yo ya aprendí vaya o sea es que la práctica la práctica más que todo en esto yo digo que era aprendiendo andar en moto ya voy a hacer valor de irme para la vida en que se va a pasar de un lado para el otro de un solo bueno muchas bueno chicas es chicas me equivoqué como hablan los guatemaltecos esa pero bueno chicas mandado saluditos a todos los que nos ven y los siguen apoyando y nos vemos en el próximo video ¡Nos vemos!